Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias, donde les brindaremos la información de las últimas 24 horas, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Las pensiones de lujo del gobierno y el Magisterio Nacional tendrán un tope de 2.4 millones de colones. En el Congreso avanza un segundo proyecto de ley para regular este tema. Costa Rica dejó de ser solo ruta de tránsito de drogas, ahora es utilizado por los traficantes para el bodegaje y abastecimiento del mercado local, así lo afirma el ICD. Cerca de 23.500 estudiantes de todo el país podrán alimentarse en los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública durante este periodo de vacaciones. Las Fuerzas Armadas de Chile rechazaron la existencia de sobrevivientes en el accidente del Hércules C-130 que se estrelló el pasado lunes en pleno vuelo hacia la Antártida. El Partido Liberación Nacional pide al Tribunal Supremo de Elecciones revocar la candidatura del PAC a la Alcaldía Josefina. El aspirante oficialista afirma que es una estrategia electoral para ayudar al candidato verde y blanco. Aunque perdió la primera solicitud de revocatoria, en Liberación Nacional no renuncian en su intento de anular la candidatura del candidato del PAC a la Alcaldía por San José, Federico Cartín. En una primera petición, el secretario verde y blanco, Gustavo Viales, alegó que el PAC no presentó una candidatura por partido, sino una de coalición de nombre Chepe, junto con la agrupación Vamos. Esta solicitud fue rechazada por la Dirección del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. Se rechazó la apelación por falta, el recurso, perdón, por falta de legitimación en los dos casos. Número uno, porque en el caso del PAC había existido una asamblea interna, etcétera, que en su caso debió haber sido impugnada primero a lo interno del partido. Y en el caso de Liberación se estableció que el impugnante no demostró cuál era un interés legítimo, un derecho subjetivo que pudiese justificar sus recursos. Si bien el Tribunal Supremo de Elecciones disolvió a la coalición, aprobó la candidatura de Cartín con Acción Ciudadana. Ante esta primera negativa, Viales elevó su reclamo a las y los magistrados del tribunal, quienes lo están analizando en este momento. La aspirante del PAC asegura que todo está en orden en su candidatura. Su justificación es principalmente que en la Asamblea Nacional del PAC, cuando a mí se me nombra y luego ratifica, se hizo por coalición Chepe. Pero eso no es un, no hay ningún problema en el procedimiento, eso todo estaba en regla. El quien toma la decisión de decir no, no van por Chepe, sino que van inscritos por el PAC, es el propio Tribunal Supremo de Elecciones. La solicitud de revocatoria también va dirigida contra la candidata a vicealcaldesa, Fabiola Hernández. Costa Rica Noticias solicitó una reacción de Gustavo Viales, pero no fue posible coordinarla al cierre de edición. Costa Rica registra este año un 200% de aumento en los decomisos de marihuana, mientras en el caso de cocaína, las incautaciones crecieron un 50% con respecto al 2018. Para las autoridades del ICD, el país dejó de ser solo ruta de tránsito de drogas, ahora también es utilizado por los traficantes para el bodegaje y abastecimiento del mercado local. Autoridades del ICD confirmaron el crecimiento en los decomisos de drogas en el país, lo cual confirma también el aumento en el trasiego por la región. De acuerdo con el director del ICD, Guillermo Araya, este año se registra un aumento del 200% en decomisos de marihuana en Costa Rica y 50% de aumento en el caso de la cocaína. Mucho lo que es el trabajo, la coordinación interinstitucional, pero más que todo también el uso de la información, más que todo es como ver las nuevas tendencias, como por ejemplo la marihuana, tenemos una creencia de que es en Jamaica donde se compra, pues ahora en realidad es en Colombia donde se está yendo a comprar la marihuana. Y este tipo de información y esta nueva tipificación de estos delitos, pues es parte importante de lo que se quiere venir a fortalecer. El informe para fortalecer políticas y operaciones de interdicción es elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Instituto Costarricense sobre Drogas. También se destacó en la estrategia que el territorio nacional dejó de ser utilizado solo para el tránsito, ya que ahora se utiliza como bodega, tránsito y abastecimiento del mercado local. Pasamos a ser ruta de tránsito, pasamos a ser bodega y ahora tenemos altos indicadores de consumo. ¿Y los dos tipos de drogas más importantes? En marihuana lo que llevamos hasta la fecha, hasta el mes de noviembre hay un crecimiento de un 200% en los decomisos, si en cocaína hay un crecimiento de un 50%. Eso pues nos dice que definitivamente somos mercado. En el último informe de la situación sobre drogas elaborado por el ICD determinó que durante el 2018 las autoridades decomisaron un poco más de 6 toneladas de marihuana y en el caso de la cocaína, 27.5 toneladas. En la COP25, Costa Rica junto con Panamá, Perú y el estado de California pretenden reducir las emisiones de gases del efecto invernadero con ayuda de los océanos. Reducir las emisiones de dióxido de carbono, maximizar las mitigaciones de los océanos, aumentar la capacidad de recuperación de los ecosistemas oceánicos son las acciones presentadas por nuestro país en la cumbre COP25 que se celebra en España. Además, Costa Rica espera incluir la Agenda Azul para visibilizar la importancia que existe entre el cambio climático y los océanos y junto con Francia preparan una alianza para proteger un 30% del océano y de la Tierra para el 2030. Con esta coalición de alta ambición, Costa Rica quiere, por medio de la colaboración internacional y el conocimiento que tenemos ya a nivel nacional, llegar a la meta de tener protegido a nivel mundial el 30% de nuestro territorio y de nuestras aguas. Actualmente, dentro de la zona económica exclusiva de Costa Rica, solamente tenemos protegido menos del 3% y lo que queremos es que por medio de un proceso transparente, participativo, en donde estén involucrados todos los actores relevantes y las diferentes actividades que se dan en el mar, hacer un ordenamiento espacial marino que nos permite identificar exactamente cuáles son esas zonas que debemos proteger basados en ciencia, basados en el conocimiento tradicional y basados en las metas que queremos alcanzar a futuro. Asimismo, en la Cumbre Climática pretenden posicionar la conservación de manglares para abordar la restauración de las áreas costeras en pro de las comunidades. La propuesta denominada Alianza para la Acción Climática de la Costa del Océano Pacífico es apoyada por las islas Fiji de Oceanía, el estado de California en Estados Unidos, Panamá y Perú. Las emisiones a nivel mundial han alcanzado niveles sin precedentes. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3 grados centígrados desde 1990. Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y ya tienen consecuencias en las personas y las economías. El proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa sobre pesca de arrastre mantiene enfrentados a los pescadores artesanales con los camaroneros, esto debido a la falta de empleo que podría generar en alguno de los bandos la decisión del primer poder de la República y la Sala Constitucional. La Asamblea Legislativa aprobó a finales de noviembre anterior el proyecto de ley 21.478 que mantendría la pesca de arrastre en el país y se ha convertido en una lucha de pescadores de camarón y pescadores artesanales. Pero vamos a empezar a entender qué es la pesca de arrastre. Este tipo de pesca consiste fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar capturando todo lo que encuentra a su paso. La pesca de arrastre es de las menos selectivas que existe. De hecho, en la mayoría de países está regulada, aunque en muy pocos está prohibida. En Costa Rica este tipo de pesca se encuentra, podríamos decir, suspendida, desde el año 2013 por una orden de la Sala Constitucional, pues consideró que dañaba el medio ambiente y requirió una serie de estudios. Para los camaroneros puntarenenses la situación ha sido crítica desde ese pronunciamiento de la Sala Constitucional, pues hoy en día sus licencias no están vigentes y esto ha generado desempleo según los líderes del grupo. Porque nunca se nos tomó en cuenta para ese proyecto de ley que se hizo. Entonces nosotros ahorita estamos, que son 14 mil familias que se ven beneficiadas de la pesca artesanal y esa pesca de arrastre no es sostenible, ninguna pesca de arrastre es sostenible. Entonces quedaríamos 14 mil familias en su totalidad de pescadores artesanales, que son mujeres, niños, adolescentes que van para arriba, entonces que nos veríamos totalmente afectados. Pero el problema no termina ahí, pues desde el sector de pescadores artesanales aseguran que la técnica de arrastre no es sustentable, ya que recoge todos los peces y los deja a ellos sin posibilidades de obtener producto. Además, quienes se oponen a la modalidad de arrastre también señalan que la afectación, en caso de que el proyecto en la Asamblea Legislativa avance, sería para miles y miles de familias. Bueno, después del voto de la Sala, esto fue un caos, ¿verdad? Porque la disminución de la flota generó un desempleo altísimo, de hecho en las estadísticas está, Punta Arenas es la provincia que más desempleo tiene, ¿verdad? Y tiene problemas socioeconómicos por esta razón. Y esto ha venido generando el vencimiento de las licencias. Durante este tiempo, tras la decisión de la Sala Constitucional, varias consultas llegaron al Tribunal Contencioso Administrativo, quien tiempo atrás dio cuatro meses para realizar un estudio y analizar estos efectos en el medio ambiente y en el sector de la pesca artesanal que escuchábamos previamente. El estudio, a cargo de Incopesca, fue realizado y obtuvo una nueva propuesta por parte de los camaroneros, que es la que se discute en el primer poder de la República y en donde los expertos aseguran que la nueva red que se utilizaría para pescar camarón baja el impacto en todo sentido. Quienes apoyan la pesca de arrastre señalan total desconocimiento por el bando opositor. Pero es que están en contra de algo de la teoría vieja, de la tesis vieja, de la metodología que se utilizaba antes y no es. Por eso el criterio que ellos tienen ahorita de que les va a ser una afectación es nula, porque ellos no lo conocen este nuevo arte. Ya la investigación y la academia ha determinado, en este caso a título de Incopesca, cuáles son los resultados de este nuevo arte. Y por eso es que nosotros estamos totalmente convencidos de que sí es posible que se pueda ejecutar. De hecho, en el mismo estudio determina que la afectación de este nuevo arte hacia la parte artesanal es de un 0.03%. Para los pescadores artesanales este estudio no determina nada, pues, según ellos, fue ejecutado por personas interesadas en que se apruebe la pesca de arrastre. Es gente interesada la que hizo el estudio y la que participó. Tanto los funcionarios de Incopesca son interesados en que esa pesca se aprueba, como los que participaron en eso. Para que estudiarse ilegal tenían que ver si las universidades alquilaron un barco de afuera para que sea algo netamente neutral al estudio que hicieron. Y el estudio que hicieron lo hicieron solamente con dos especies, cuando son miles de especies las que están siendo afectadas. Actualmente, Incopesca tiene registrados 1.905 pescadores artesanales. Según los propios navegantes, hay más de 6.000, contando a quienes ejercen ilegalmente el ejercicio. Desde el sector camaronero, quien recordamos tiene sus licencias congeladas en este momento, también dicen tener a más de 6.000 personas sin la opción de poder recolectar su diario vivir. El pasado 3 de diciembre, 18 legisladores firmaron la consulta de constitucionalidad de restablecer la pesca de camarón en el país, por lo que será esta misma sala, quien tendrá que determinar no solo si la pesca de arrastre es o no viable en nuestro país, sino el futuro de una población importante en las costas de Costa Rica. El sector industrial de nuestro país asegura que el cierre del 2019 muestra signos de recuperación en materia económica. Sin embargo, esto no ha podido traducirse en más empleo para las personas. El sector industrial de nuestro país asegura que el cierre del presente año muestra signos importantes de recuperación en materia económica, tal y como lo había dicho también el Banco Central meses atrás. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la tasa del desempleo de 11.9%, una de las más altas en la historia de Costa Rica. Las autoridades de los empresarios aseguran que la proyección para el 2020 podría mejorar en esta situación si continuamos con este ritmo de aceleración económica. El año entrante, si bien no va a ser un año de un gran crecimiento de la actividad manufacturera, sí va a ser un año de mayor crecimiento que el que estamos teniendo este año. Particularmente, vemos que si bien los regímenes especiales que han venido creciendo mucho van a continuar creciendo, pero ya no a un ritmo tan acelerado, sí vemos que el régimen definitivo, que es el que más empleo genera, estaría saliendo del proceso recesivo, como les dije, en los primeros meses del año. Por otro lado, los empresarios señalan que el Producto Interno Bruto no estaría cerrando en 3.2%, como tenía previsto el Banco Central, sino que se daría en un cierre del 2%, lo que se traduce en un menor crecimiento en el ritmo de las exportaciones y desconfianza del consumidor. Ahí influyeron una serie de factores, desaceleración de la demanda externa, obviamente en el mercado local hubo un menor crecimiento, incluso en algunos casos sectores, reducción del consumo, debido a la situación particular de deterioro en ingresos de los costarricenses, y aumento del desempleo y ha generado también entonces estos factores y otros como factores climáticos que afectaron al sector agropecuario y reducción en precios internacionales de productos agropecuarios. El tema del empleo no es uno de los únicos retos para el 2020 de los industriales, pues también aseguran que acatar estrictamente las limitaciones a los pluses salariales del sector público, establecido en el proyecto de finanzas públicas, es una de sus principales prioridades. Es absolutamente indispensable que se dé un cumplimiento estricto de los títulos 3, limitación, pluses salariales y la regla fiscal de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. La estabilidad económica y el control del gasto es absolutamente fundamental para la reactivación y el crecimiento económico del país. Se hizo un esfuerzo muy grande para poner orden en las finanzas públicas y ahora lo que corresponde es que las instituciones cumplan con lo establecido y todas pongan de su parte para que se puedan cumplir, obviamente, los artículos relacionados con la limitación a los pluses y, obviamente, la aplicación de la regla fiscal. El empresariado costarricense también solicitó al gobierno, a los diputados, la aprobación del proyecto de ley de empleo público, la reducción de las tasas de interés al Banco Central y, por supuesto, tener una sólida decisión en el proyecto de huelgas que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Las pensiones de lujo del gobierno y el Magisterio Nacional tendrán un tope de 2.4 millones de colones. En el Congreso avanza un segundo proyecto de ley para regular este tema. Luego de recién aprobar una ley que obliga a los pensionados de lujo a dar una contribución solidaria, el Congreso avanza en otro proyecto para poner nuevos topes a estas jubilaciones de privilegio. La iniciativa pone un tope de 2.4 millones de colones a futuras pensiones del gobierno central y del Magisterio Nacional y también unificará siete regímenes en uno solo. Bueno, es el expediente 21.345. Es el segundo expediente que dictamina esta Comisión de Asuntos Sociales con respecto al tema de pensiones. Lo que busca este expediente específicamente es fijar un tope a las pensiones de gobierno o a las pensiones también del Magisterio, las del régimen transitorio de reparto. Un tope de aproximadamente 2.400.000 colones. Lo que se busca con esto también justamente es derogar las pensiones de gobierno no contributivas, como por ejemplo la de Guerra, la de Gracia, la de Beneméritos, la de Magón, para así poder tener un respiro como Estado. El proyecto también establece requisitos más rígidos para aquellos que hereden estas pensiones. Significa un paso más en la eliminación, en la reducción de las pensiones de lujo. Hay una serie de regímenes con cargo al presupuesto nacional. Estos regímenes se derogan. Y además los que existen, estos regímenes que existen y sobre los cuales las personas cotizan, como por ejemplo el régimen de Hacienda, va a llegar un momento en que se van a trasladar a la invalidez, vejez y muerte. El proyecto de ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones fue dictaminado el pasado martes y ahora pasará al plenario para su votación. Todos y a toda hora estamos pendientes de las redes, por ello en esta sección nos ponemos al tanto de las tendencias más recientes de las plataformas más importantes del momento. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo o mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. Este jueves, parte de los temas que conversaban los usuarios de Twitter era sobre Greta Thunberg, la niña de 16 años con Asperger y activista contra el cambio climático, que fue nombrada la persona del año en la revista Time, convirtiéndose en la más joven en tener este reconocimiento. Ella le alzó la voz a los líderes del mundo, pidiendo acciones concretas y rápidas en los países para reducir la temperatura de la tierra, frenando los gases de efecto invernadero, es decir, contaminando menos. A esa niña, el presidente Jair Bolsonaro la llamó mocosa, luego que ella se pronunciara por las muertes indígenas en el Amazonas que han defendido sus territorios ante los incendios. Esa mocosa tiene más de 3 millones de seguidores en Twitter, con solo un año de uso, mientras que el presidente, el arcileño, cuenta con poco más de 533.000 seguidores, pero casi tras 10 años de uso de esta red social. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo La revista Time precisamente publicó en su página de Facebook la lista de quienes han sido nombradas y nombrados personas del año desde 1927. Desde entonces, figuras como Adolfo Hitler, el expresidente asesinado John F. Kennedy, la canciller alemana Angela Merkel, la banda de rock U2, el parque Francisco y el expresidente Barack Obama han sido nombradas personas del año. Time tiene como categorías el o la fiesta del año, que este 2019 fue reconocida la selección femenina de Estados Unidos, campeona en el Mundial de Fútbol de Francia en junio. El logro del cuarto título mundial y las luchas contra todos los jugadores por la igualdad de condiciones fueron las principales razones por la elección de la revista. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. La BBC publica esta imagen en su cuenta de Instagram, donde se observa una tortuga en el mar pasando en medio de bolsas de plástico. La foto fue tomada en el sur de Florida, Estados Unidos. Las tortugas confunden fácilmente las bolsas de plástico por una de sus comidas favoritas, las medusas, y es una de las especies que más sufre por la contaminación de plástico en los mares. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias, en YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal, en Twitter, arroba Sina Noticias, en Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, pero que desenseguida regresamos con más información. Por cuatro años consecutivos, jóvenes costarricenses de distintas universidades del país participan de un concurso donde deben superar desafíos reales del mercado laboral. La compañía internacional Proter Gamble es quien realiza esta iniciativa y el objetivo es promover la capacidad de los estudiantes para resolver situaciones comerciales en tiempo real. Quienes deseen participar deberán ingresar a la página www.pg-cochains.com e inscribir a su equipo que deberá estar integrado por tres personas con diferentes áreas de conocimiento para juntos resolver una prueba en línea. El equipo ganador presentará, o más bien representará a Costa Rica en las finales regionales que se llevarán a cabo en Bogotá, Colombia, en marzo, donde se enfrentarán a jóvenes de ocho países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela y México. A partir de enero del 2020, China abre el mercado a la carne de cerdo y sus derivados de Costa Rica. El Poder Ejecutivo anunció este martes la decisión del gobierno asiático de recibir la carne porcina costarricense. Las negociaciones para incluir este producto en las exportaciones a China empezaron en el 2013. Es hasta siete años después que se logra la aprobación. La apertura de las autoridades sanitarias de China al producto costarricense sin inspección previa a las plantas procesadoras de carne es un reflejo de la confianza que estas autoridades tienen en el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica. Este es el primer paso para incrementar las exportaciones de productos pecuarios a este destino. A partir de enero del 2020, dos plantas procesadoras costarricenses podrán enviar a ese país tanto carne de cerdo como productos derivados. Los porcicultores proyectan exportar el próximo año unas mil toneladas de carne. Es un logro muy importante para nosotros como sector porcino el poder ingresar al mercado de China con esto generar más fuentes de trabajo en zonas rurales que es donde se encuentran la gran mayoría de granjas y así ser un gran aporte a esta actividad económica en el país generar fuentes de trabajo y con esto ingreso de divisas al poder ser parte del sector exportador de Costa Rica que está apuntándole últimamente a generar más productos de valor agregado y la carne de cerdo va a ser uno más que va a llegar a esos mercados asiáticos que están solicitando estas carnes de gran calidad como la que producimos en Costa Rica. Con esto se prevé que las zonas rurales donde se encuentran la mayoría de las granjas porcinas se incremente el empleo. El alcalde de Limón Néstor Matis fue detenido el jueves por orden de la Fiscalía Junta de Limón que indaga aparentes irregularidades en la construcción del mercado central de la provincia caribeña. Junto al alcalde Matis también fue detenido un ingeniero de la municipalidad de apellidos BAP Raid. A ambos se le siguen investigaciones como sospechosos de cometer los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad en la receptación de bienes y servicios contratados, pago irregular de contratos e influencia en contra de Hacienda Pública. En los últimos días el organismo de investigación judicial remitió el informe al Ministerio Público con los resultados de la prueba recabada durante allanamientos realizados en la municipalidad en septiembre del 2018 y julio anterior. Cerca de 23.500 estudiantes de todo el país podrán hacer uso de los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública durante este periodo de vacaciones. La medida se aplicará en 174 centros educativos ubicados en zonas socioeconómicamente vulnerables, territorios indígenas y comunidades rurales dispersas. La apertura será desde este 16 de diciembre y hasta el 7 de febrero con un horario de 10 y media de la mañana a una de la tarde con excepción de los días feriados 25 de diciembre y primero de enero. Además, el servicio podrán recibir los estudiantes y también menores que no estén en edad escolar y tengan hermanos en el sistema educativo. En el Ministerio de Educación señalan que el menú será el mismo para toda la población estudiantil y variará la porción según la edad. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio de comedor en centros educativos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social por su condición de pobreza o pobreza extrema, el Ministerio de Educación Pública a través de la dirección de programas de equidad estará abriendo cerca de 175 comedores estudiantiles beneficiando alrededor de 30 mil estudiantes. El objetivo es que estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan acceso ininterrumpido al servicio de alimentación. Adicionalmente, el comedor se vuelve en un espacio de aprendizaje para promover hábitos alimentarios saludables, hábitos de higiene y comportamientos adecuados en torno a la alimentación diaria. Pasamos a otros temas. El Hospital Nacional de Niños mantiene un promedio diario de 30 pacientes graves a causa del virus respiratorio estacional. El cambio de clima en los últimos días en nuestro país como las altas temperaturas, los vientos fuertes y la caída de temperaturas durante las noches han pasado la factura sobre todo a los niños. Los menores de dos años siguen siendo los más afectados por los virus respiratorios. Por esa razón las autoridades médicas dan recomendaciones y piden no exponer a los bebés a aglomeraciones. Las medidas de higiene tanto personal como ambiental son fundamentales. Voy a hacer énfasis en las de orden personal donde está el lavado de manos con agua y jabón y el baño diario como una de las medidas más importantes para prevenir el contagio de virus respiratorios. Tener las vacunas al día sobre todo en poblaciones de riesgo en los niños con cardiopatías congénitas con enfermedades crónicas son pacientes que deben haber tenido su vacuna de influenza porque esta es la época en la que en el hemisferio norte tiende a circular más el virus influenza y ya hemos tenido algunos casos. Actualmente de 240 pacientes diarios atendidos en hospital de niños en emergencias 61 son por causa respiratoria y de los 90 que se hospitalizan en condición de grave 30 son por virus respiratorios. Vamos a tener congestión nasal vamos a tener moquera vamos a tener tos que inicialmente seca y luego es productiva y en algunos pacientes que tienen un terreno predisponente llámese niños con parálisis cerebral llámese niños con enfermedad crónica con afectaciones de su sistema de defensas niños hematocológicos niños renales etcétera son niños que más pueden eventualmente hacer alguna complicación a nivel de la vida aérea inferior Los médicos recomiendan evitar cambios de temperatura bruscos y aplicar el protocolo de estornudo y tos así como el lavado de manos Diputados de distintas fracciones descartan por ahora hacer un nuevo receso para dedicarse a hacer campaña para las elecciones municipales Los diputados seguirán de vacaciones de fin y principio de año el jueves de la próxima semana en medio de la expectativa de si poco antes de las elecciones municipales podrían hacer otro receso para dedicarse a hacer campaña en sus cantones algunos reconocen que solo han escuchado rumores sobre esa posibilidad pero al mismo tiempo descartan que el receso navideño se extienda o aprueben otro luego del 13 de enero que se ha conversado no se ha planteado formalmente esa posibilidad yo por lo menos no estaría de acuerdo y me parece que lo que hemos conversado en fracción es volver el 13 a trabajar como corresponde bueno siempre es beneficioso y siempre hay que entenderlo como este el el fortalecimiento de la democracia a veces se mira de otra forma pero es importante los procesos democráticos que tiene que tiene el país por ahora el tema no ha pasado de simple rumor porque se estima difícil lograr un acuerdo entre las distintas bancadas por tratarse de sesiones extraordinarias abrir el espacio para que los diputados trabajen en campaña sería posible si el poder ejecutivo retira la agenda del plenario y comisiones pero también si hay acuerdo de fracciones podría aprobarse una moción para hacer un receso la fracción del partido de acción ciudadana descarta cualquiera de esas dos posibilidades puesto que nosotras desde la fracción no estaríamos de acuerdo con un receso porque ya tenemos un receso normal considero que le hemos pedido al país que se sume a luchar a construir esperanza para que salgamos de esta recesión de esta desaceleración que hemos tenido la opinión de otros diputados es que aunque se continúe en las sesiones será inevitable el ausentismo o el uso de recursos institucionales para hacer campaña dejémonos de mojigatadas y dejémonos de hipocresías si vamos a estar en este asunto simplemente para ver cómo le quedamos bien a la población y no va a estar habiendo poro porque la gente está haciendo campaña política entonces por lo menos seamos más honestos y decir nos vamos todos al receso en mi caso si se aprueba el receso que se apruebe si no se aprueba el receso no se apruebe yo soy un diputado independiente no tengo partido político y no tengo que ir a hacer campaña política por nadie el receso legislativo se inicia el 19 de diciembre próximo y los diputados retornarán a sus labores el 13 de enero del próximo año las elecciones municipales son el domingo 2 de febrero del próximo año más de 27 mil estudiantes son los elegibles para estudiar en el 2020 en la universidad de costa rica la universidad de costa rica ofrecerá 153 carreras de pregrado y grado para los 27 mil 864 estudiantes de primer ingreso del 2020 según indicó el director de registro e información si la condición de elegible la obtiene la persona estudiante que realizó el examen de admisión y la nota de admisión que obtuvo fue esta entre el 442 a la nota 800 que fue la máxima que obtuvo un estudiante de un colegio técnico profesional los interesados deberán concursar por el ingreso de la carrera vía electrónica el 6 y 7 de enero del próximo año o bien hasta el 8 de este mismo mes tienen oportunidad de informarse en las oficinas de registro el resultado de los estudiantes admitidos a la institución será dado a conocer el día 16 de enero a partir de las 9 horas en la dirección electrónica ori.ucr.ac.cr asimismo a partir del 16 de enero los elegibles podrán solicitar su beca y ser parte del 53% de los que ya gozan este beneficio en nuestra sección animales en libertad les presentaremos una especie con armadura y con la posibilidad de enrollarse para huir de sus depredadores o de algún peligro le hablamos del armadillo de tres bandas o kuzuko la sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT en ocasiones se le describe como ratas de aspecto prehistórico con concha y garras afiladas pero pese a esto son criaturas fascinantes le hablamos del armadillo o kuzuko una especie cuya armadura está formada por placas de hueso dérmico cubierto de escamas epidérmicas su cola es larga y fina y también está cubierta por armadura así como la parte superior de su cabeza esta especie escapa del peligro enrollándose como una bola y defendiéndose con su armadura pero únicamente lo puede hacer el armadillo de tres bandas los de nueve bandas no son capaces de encerrarse en sus caparazones porque su sistema óseo no se los permite el armadillo de tres bandas dobla su cabeza y sus patas traseras y retuerce su caparazón en una voladura que confunde a los posibles depredadores esta especie de armadillo puede sobrevivir en diferentes tipos de hábitats como el bosque nuboso el bosque lluvioso de tierras bajas el bosque seco así como matorrales espinosos y praderas los armadillos de nueve bandas en su mayoría se alimentan de insectos y larvas además consumen frutas vallas hongos caracoles babosas lombrices de tierra y pequeños vertebrados la longitud de la cabeza y cuerpo de un adulto generalmente es de 38 a 57 centímetros y la cola mide de 27 a 43 centímetros además puede empezar entre los 2.9 y los 8 kilogramos el ICT le presentó la sección animales en libertad pasamos ahora al ámbito internacional encuentran restos humanos cerca de donde desapareció el avión militar chileno el peor de los escenarios se está haciendo realidad en Chile después de que se hayan encontrado restos humanos así como posibles restos del fuselaje del avión militar que el lunes desapareció cuando volaba rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo escuchamos al general Eduardo Mosqueira al frente de las operaciones de búsqueda se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130 e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible de un C-130 el hallazgo se produjo en el pasaje de Drake que separa América del sur de la Antártida considerado el mar más peligroso del mundo desde el punto de vista de la profundidad en la cual estamos hablando en realidad buzos humanos imposibles el Hércules C-130 del ejército chileno despegó el lunes de Punta Arenas en el extremo sur de Chile en dirección a la base antártica chilena presidente Eduardo Fri Montalva a donde trasladaba personal para hacer tareas de mantenimiento cuando le quedaba una hora para llegar a destino desapareció de los radares sin que por el momento se sepa qué pudo suceder familiares de las 38 personas que iban a bordo se trasladaron este miércoles a Punta Arenas para seguir de cerca las labores de búsqueda todos eran militares o miembros del ejército chileno salvo tres civiles el futuro del Brexit en el Reino Unido está en juego tras el inicio de la jornada electoral elecciones generales en el Reino Unido un país que escribe este jueves uno de los grandes capítulos del futuro del Brexit el primer ministro y líder conservador Boris Johnson ha votado acompañado de su mascota Johnson arrotó con la tradición al ejercer su derecho en una circunscripción distinta a la suya en concreto en un colegio del distrito Ciudades de Londres y Westminster por su parte el líder laborista Jeremy Corbyn y su mujer la abogada mexicana Laura Álvarez han acudido acompañados por un grupo de militantes y simpatizantes a un colegio electoral del norte de Londres como es habitual los principales candidatos han aprovechado las primeras horas del día para votar es el caso de la líder del partido liberal demócrata Joe Swinson quien ha depositado su papeleta en su circunscripción en Dabartonshire este en Escocia no muy lejos en Glasgow ha votado la líder del partido nacional escocés y ministra principal de Escocia Nicola Stargeon los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 10 de la noche hora local será el momento de conocer los primeros sondeos a pie de urna Euronius les ofrece durante toda la jornada un seguimiento especial hacemos una nueva pausa pero quédese que enseguida regresamos con más información hola que tal muy buenos días les saluda Ana Marta Arce bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias donde le brindaremos la información de las últimas 24 horas tanto a nivel nacional como internacional vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares las pensiones de lujo del gobierno y el magisterio nacional tendrán un tope de 2.4 millones de colones en el congreso avanza un segundo proyecto de ley para regular este tema Costa Rica dejó de ser solo ruta de tránsito de drogas ahora es utilizado por los traficantes para el bodegaje y abastecimiento del mercado local así lo afirma el ICD cerca de 23 mil 500 estudiantes de todo el país podrán alimentarse en los comedores escolares del ministerio de educación pública durante este periodo de vacaciones las fuerzas armadas de chile rechazaron la existencia de sobrevivientes en el accidente del hércules C-130 que se estrelló el pasado lunes en pleno vuelo hacia la antártida el partido liberación nacional pide al tribunal supremo de elecciones revocar la candidatura del PAC a la alcaldía Josefina el aspirante oficialista afirma que es una estrategia electoral para ayudar al candidato verde y blanco aunque perdió la primera solicitud de revocatoria en liberación nacional no renuncian en su intento de anular la candidatura del candidato del PAC a la alcaldía por San José Federico Cartín en una primera petición el secretario verde y blanco Gustavo Viales alegó que el PAC no presentó una candidatura por partido sino una de coalición de nombre Chepe junto con la agrupación Vamos esta solicitud fue rechazada por la dirección de registro electoral del tribunal supremo de elecciones se rechazó la apelación por falta el recurso perdón por falta de legitimación en los dos casos era número uno porque en el caso del PAC había existido una asamblea interna etcétera que en su caso debió haber sido impugnada primero el interno del partido y en el caso de liberación se estableció que el impugnante no demostró cuál era un interés legítimo un derecho subjetivo que pudiese justificar sus recursos si bien el tribunal supremo de elecciones disolvió a la coalición aprobó la candidatura de cartín con acción ciudadana ante esta primera negativa Viales elevó su reclamo a las y los magistrados del tribunal quienes lo están analizando en este momento la aspirante del PAC asegura que todo está en orden en su candidatura su justificación es principalmente que que en la asamblea nacional del PAC cuando a mí se me se me se me nombra y luego ratifica se hizo por coalición CHEPE pero eso no es no hay ningún problema en el procedimiento eso todo estaba en regla el quien toma la decisión de decir no, no van por CHEPE sino que van inscritos por el PAC es el propio tribunal supremo de elecciones la solicitud de revocatoria también va dirigida contra la candidata a vicealcaldesa Fabiola Hernández Costa Rica Noticias solicitó una reacción de Gustavo Viales pero no fue posible coordinarla al cierre de edición Costa Rica registra este año un 200% de aumento en los decomisos de marihuana mientras en el caso de cocaína las incautaciones crecieron un 50% con respecto al 2018 para las autoridades del ICD el país dejó de ser solo ruta de tránsito de drogas ahora también es utilizado por los traficantes para el bodegaje y abastecimiento del mercado local autoridades del ICD confirmaron el crecimiento en los decomisos de drogas en el país lo cual confirma también el aumento en el trasiego por la región de acuerdo con el director del ICD Guillermo Araya este año se registra un aumento del 200% en decomisos de marihuana en Costa Rica y 50% de aumento en el caso de la cocaína mucho lo que es el trabajo la coordinación interinstitucional pero más que todo también el uso de la información más que todo es como ver las nuevas tendencias como por ejemplo la marihuana tenemos una creencia de que es en Jamaica donde se compra pues ahora en realidad es en Colombia donde se está yendo a comprar la marihuana y este tipo de información y este tipo de esa nueva tipificación de estos delitos pues es parte importante de lo que se quiere venir a fortalecer el informe para fortalecer políticas y operaciones de interdicción es elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Instituto Costarricense sobre Drogas también se destacó en la estrategia que el territorio nacional dejó de ser utilizado solo para el tránsito ya que ahora se utiliza como bodega tránsito y abastecimiento del mercado local pasamos a ser ruta de tránsito pasamos a ser bodega y ahora tenemos altos indicadores de consumo en marihuana lo que llevamos hasta la fecha hasta el mes de noviembre hay un crecimiento de un 200% en los decomisos y en cocaína hay un crecimiento de un 50% eso pues nos dice que definitivamente somos somos mercado en el último informe de la situación sobre drogas elaborado por el ICD determinó que durante el 2018 las autoridades decomisaron un poco más de 6 toneladas de marihuana y en el caso de la cocaína 27.5 toneladas en la COP25 Costa Rica junto con Panamá Perú y el estado de California pretenden reducir las emisiones de gases desde el efecto invernadero con ayuda de los océanos reducir las emisiones de dióxido de carbono maximizar las mitigaciones de los océanos aumentar la capacidad de recuperación de los ecosistemas oceánicos son las acciones presentadas por nuestro país en la cumbre COP25 que se celebra en España además Costa Rica espera incluir la agenda azul para visibilizar la importancia que existe entre el cambio climático y los océanos y junto con Francia preparan una alianza para proteger un 30% del océano y de la tierra para el 2030 Con esta coalición de alta ambición Costa Rica quiere por medio de la colaboración internacional y el conocimiento que tenemos ya a nivel nacional llegar a la meta de tener protegido a nivel mundial el 30% de nuestro territorio y de nuestras aguas Actualmente dentro de la zona económica exclusiva de Costa Rica solamente tenemos protegido menos del 3% y lo que queremos es que por medio de un proceso transparente participativo en donde estén involucrados todos los actores relevantes y las diferentes actividades que se dan en el mar hacer un ordenamiento espacial marino que nos permite identificar exactamente cuáles son esas zonas que debemos proteger basados en ciencia basados en el conocimiento tradicional y basados en las metas que queremos alcanzar a futuro asimismo en la cumbre climática pretenden posicionar la conservación de manglares para abordar la restauración de las áreas costeras en pro de las comunidades la propuesta denominada alianza para la acción climática de la costa del océano pacífico es apoyada por las islas Fiji de Oceanía el estado de California en Estados Unidos Panamá y Perú las emisiones a nivel mundial han alcanzado niveles sin precedentes los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado tres grados centígrados desde 1990 los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y ya tienen consecuencias en las personas y las economías El proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa sobre pesca de arrastre mantiene enfrentados a los pescadores artesanales con los camaroneros esto debido a la falta de empleo que podría generar en alguno de los bandos la decisión del primer poder de la república y la sala constitucional La Asamblea Legislativa aprobó a finales de noviembre anterior el proyecto de ley 21.478 que mantendría la pesca de arrastre en el país y se ha convertido en una lucha de pescadores de camarón y pescadores artesanales pero vamos a empezar a entender qué es la pesca de arrastre este tipo de pesca consiste fundamentalmente en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar capturando todo lo que encuentra a su paso la pesca de arrastre es de las menos selectivas que existe de hecho en la mayoría de países está regulada aunque en muy pocos está prohibida en Costa Rica este tipo de pesca se encuentra podríamos decir suspendida desde el año 2013 por una orden de la sala constitucional pues consideró que dañaba el medio ambiente y requirió una serie de estudios para los camaroneros puntarenenses la situación ha sido crítica desde ese pronunciamiento de la sala constitucional pues hoy en día sus licencias no están vigentes y esto ha generado desempleo según los líderes del grupo porque nunca se nos tomó en cuenta para ese proyecto de ley que se hizo entonces nosotros ahorita estamos que son 14 mil familias que se ven beneficiadas de la pesca artesanal y esa pesca de arrastre no es sostenible ninguna pesca de arrastre es sostenible entonces quedaríamos 14 mil familias en su totalidad de pescadores artesanales que son mujeres niños adolescentes que van para arriba entonces que nos veríamos totalmente afectados pero el problema no termina ahí pues desde el sector de pescadores artesanales aseguran que la técnica de arrastre no es sustentable ya que recoge todos los peces y los deja a ellos sin posibilidades de obtener producto además quienes se oponen a la modalidad de arrastre también señalan que la afectación en caso de que el proyecto en la asamblea legislativa avance sería para miles y miles de familias bueno después del voto de la sala esto fue un caos verdad porque la disminución de la flota generó un desempleo altísimo de hecho en las estadísticas está Punta Arenas es la provincia que más desempleo tiene y tiene problemas socioeconómicos por esta razón y esto ha venido generando el vencimiento de las licencias durante este tiempo tras la decisión de la sala constitucional varias consultas llegaron al tribunal contencioso administrativo quien tiempo atrás dio cuatro meses para realizar un estudio y analizar estos efectos en el medio ambiente y en el sector de la pesca artesanal que escuchábamos previamente el estudio a cargo de Incopesca fue realizado y obtuvo una nueva propuesta por parte de los camaroneros que es la que se discute en el primer poder de la república y en donde los expertos aseguran que la nueva red que se utilizaría para pescar camarón baja el impacto en todo sentido quienes apoyan la pesca señalan total desconocimiento por el bando opositor pero es que están en contra de algo de la teoría vieja de la tesis vieja de la metodología que se utilizaba antes y no es por eso el criterio que ellos tienen ahorita de que les va a hacer una afectación es nula porque ellos no lo conocen este nuevo arte ya la investigación y la academia ha determinado en este caso a título de de la incopesca cuáles son los resultados de este nuevo arte y por eso es que nosotros estamos totalmente convencidos de que si es posible que se pueda ejecutar de hecho en el mismo estudio determina que la afectación de este nuevo arte hacia la parte artesanal es de un 0.03% para los pescadores artesanales este estudio no determina nada pues según ellos fue ejecutado por personas interesadas en que se apruebe la pesca de arrastre es gente interesada la que hizo el estudio la que participó tanto los funcionarios de incopesca son interesados en que esa pesca se aprueba como los que participaron en eso para que estudiar así legal tenían que ver si las universidades alquilar un barco de afuera para que sea algo netamente neutral al estudio que hicieron y el estudio que hicieron lo hicieron solamente con dos especies cuando son miles de especies las que están siendo afectadas actualmente incopesca tiene registrados 1.905 pescadores artesanales según los propios navegantes hay más de 6.000 contando a quienes ejercen ilegalmente el ejercicio desde el sector camaronero quien recordamos tiene sus licencias congeladas en este momento también dicen tener a más de 6.000 personas sin la opción de poder recolectar su diario vivir el pasado 3 de diciembre 18 legisladores firmaron la consulta de constitucionalidad de restablecer la pesca de camarón en el país por lo que será esta misma sala quien tendrá que determinar no solo si la pesca de arrastre es o no viable en nuestro país sino el futuro de una población importante en las costas de Costa Rica el sector industrial de nuestro país asegura que el cierre del 2019 muestra signo de recuperación en materia económica sin embargo esto no ha podido traducirse en más empleo para las personas el sector industrial de nuestro país asegura que el cierre del presente año muestra signos importantes de recuperación en materia económica tal y como lo había dicho también el banco central meses atrás sin embargo esto no se ve reflejado en la tasa del desempleo de 11.9% una de las más altas en la historia de Costa Rica las autoridades de los empresarios aseguran que la proyección para el 2020 podría mejorar en esta situación si continuamos con este ritmo de aceleración económica el año entrante si bien no va a ser un año de un gran crecimiento de la actividad manufacturera si va a ser un año de mayor crecimiento que el que estamos teniendo este año particularmente vemos que si bien los regímenes especiales que han venido creciendo mucho van a continuar creciendo pero ya no a un ritmo tan acelerado si vemos que el régimen definitivo que es el que más empleo genera estaría saliendo del proceso recesivo como les dije en los primeros meses del año por otro lado los empresarios señalan que el producto interno bruto no estaría cerrando en 3.2% como tenía previsto el banco central sino que se daría en un cierre del 2% lo que se traduce en un menor crecimiento en el ritmo de las exportaciones y desconfianza del consumidor ahí influyeron una serie de factores desaceleración de la demanda externa obviamente en el mercado local hubo un menor crecimiento incluso en algunos casos sectores reducción del consumo debido a la situación particular de deterioro en ingresos de los costarricenses y aumento del desempleo y ha generado también entonces que estos factores y otros como factores climáticos que afectaron al sector agropecuario y reducción en precios internacionales de productos agropecuarios el tema del empleo no es uno de los únicos retos para el 2020 de los industriales pues también aseguran que acatar estrictamente las limitaciones a los pluses salariales del sector público establecido en el proyecto de finanzas públicas es una de sus principales prioridades que es absolutamente indispensable que se dé un cumplimiento estricto de los títulos 3 limitación pluses salariales y la regla fiscal de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas la estabilidad económica y el control del gasto es absolutamente fundamental para la reactivación y el crecimiento económico del país se hizo un esfuerzo muy grande para poner orden en las finanzas públicas y ahora lo que corresponde es que las instituciones cumplan con lo establecido y todas pongan de su parte para que se puedan cumplir obviamente los artículos relacionados con la limitación a los pluses y obviamente la aplicación de la regla fiscal el empresariado costarricense también solicitó al gobierno a los diputados la aprobación del proyecto de ley de empleo público la reducción de las tasas de interés al banco central y por supuesto tener una sólida decisión en el proyecto de huelgas que se encuentra en la asamblea legislativa las pensiones de lujo del gobierno y el magisterio nacional tendrán un tope de 2.4 millones de colones en el congreso avanza un segundo proyecto de ley para regular este tema luego de recién aprobar una ley que obliga a los pensionados de lujo a dar una contribución solidaria el congreso avanza en otro proyecto para poner nuevos topes a estas jubilaciones de privilegio la iniciativa pone un tope de 2.4 millones de colones a futuras pensiones del gobierno central y del magisterio nacional y también unificará 7 regímenes en uno solo bueno es el expediente 21.345 es el segundo expediente que dictamina esta comisión de asuntos sociales con respecto al tema de pensiones lo que busca este expediente específicamente es fijar un tope a las pensiones de gobierno o a las pensiones también del magisterio las del régimen transitorio de reparto un tope de aproximadamente 2.400.000 colones lo que se busca con esto también justamente es derogar las pensiones de gobierno no contributivas como por ejemplo la de guerra la de gracia la de beneméritos la de magón para así poder tener un respiro como estado el proyecto el proyecto también establece requisitos más rígidos para aquellos que hereden estas pensiones significa un paso más en la eliminación en la reducción de las pensiones de lujo hay una serie de regímenes con cargo al presupuesto nacional estos regímenes se derogan y los y además los que existen estos regímenes que existen y sobre los cuales las personas cotizan como por ejemplo el régimen de hacienda va a llegar un momento en que se van a trasladar al invalidez vejez y muerte el proyecto de ley de reforma para la equidad eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones fue dictaminado el pasado martes y ahora pasará al plenario para su votación todos y a toda hora estamos pendientes de las redes por ello en esta sección nos ponemos al tanto de las tendencias más recientes de las plataformas más importantes del momento hola la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente sea en casa en el trabajo mientras nos trasladamos a los sitios también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué en twitter el canal de la crítica los argumentos y la información rápida este jueves parte de los temas que conversaban los usuarios de twitter era sobre Greta Thunberg la niña de 16 años con Asperger y activista contra el cambio climático que fue nombrada la persona del año en la revista Time convirtiéndose en la más joven en tener este reconocimiento ella le alzó la voz a los líderes del mundo pidiendo acciones concretas y rápidas en los países para reducir la temperatura de la tierra frenando los gases de efecto invernadero es decir contaminando menos a esa niña el presidente Jair Bolsonaro la llamó mocosa luego que ella se pronunciara por las muertes indígenas en el Amazonas que han defendido sus territorios ante los incendios esa mocosa tiene más de 3 millones de seguidores en twitter con solo un año de uso mientras que el presidente el brasileño cuenta con poco más de 533 mil seguidores pero casi tras 10 años de uso de esta red social en facebook la red con más usuarios en el mundo la revista time precisamente publicó en su página de facebook la lista de quienes han sido nombradas y nombrados personas del año desde 1927 desde entonces figuras como Adolfo Hitler el expresidente asesinado John F. Kennedy la canciller alemana Angela Merkel la banda de rock YouTube el parque Francisco y el expresidente Barack Obama han sido nombradas personas del año time tiene como categorías el holaclete del año que este 2019 fue reconocida la selección femenina de Estados Unidos campeona en el mundial de fútbol de Francia en junio el logro del cuarto título mundial y las luchas contra todos los jugadores por la igualdad de condiciones fueron las principales razones por la elección de la revista pasamos a Instagram la plataforma de las fotografías los filtros de imágenes y los videos la BBC publica esta imagen en su cuenta de Instagram donde se observa una tortuga en el mar pasando en medio de bolsas de plástico la foto fue tomada en el sur de Florida Estados Unidos las tortugas confunden fácilmente las bolsas de plástico por una de sus comidas favoritas las medusas y es una de las especies que más sufre por la contaminación de plástico en los mares todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos lo que circula en redes sociales recuerde seguirnos en nuestros perfiles donde puede ver y escuchar estas y otras noticias en Facebook estamos como Costa Rica Noticias en Youtube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal en Twitter arroba sinanoticias en Instagram como Costa Rica Noticias hasta la próxima hacemos una pausa pero que desenseguida regresamos con más información por cuatro años consecutivos jóvenes costarricenses de distintas universidades del país participan de un concurso donde deben superar desafíos reales del mercado laboral la compañía internacional Proter Gamble es quien realiza esta iniciativa y el objetivo es promover la capacidad de los estudiantes para resolver situaciones comerciales en tiempo real quienes deseen participar deberán ingresar a la página www.pg-cochains.com e inscribir a su equipo que deberá estar integrado por tres personas con diferentes áreas de conocimiento para juntos resolver una prueba en línea el equipo ganador presentará o más bien representará a Costa Rica en las finales regionales que se llevarán a cabo en Bogotá Colombia en marzo donde se enfrentarán a jóvenes de ocho países como Argentina Brasil Chile Colombia Panamá Perú Venezuela y México a partir de enero del 2020 China abre el mercado a la carne de cerdo y sus derivados de Costa Rica el poder ejecutivo anunció este martes la decisión del gobierno asiático de recibir la carne porcina costarricense las negociaciones para incluir este producto en las exportaciones a China empezaron en el 2013 es hasta siete años después que se logra la aprobación la apertura de las autoridades sanitarias de China al producto costarricense sin inspección previa a las plantas procesadoras de carne es un reflejo de la confianza que dichas autoridades tienen en el servicio nacional de salud animal de Costa Rica este es el primer paso para incrementar las exportaciones de productos pecuarios a este destino a partir de enero del 2020 dos plantas procesadoras costarricenses podrán enviar a ese país tanto carne de cerdo como productos derivados los porcicultores proyectan exportar el próximo año unas mil toneladas de carne es un logro muy importante para nosotros como sector porcino el poder ingresar al mercado de China con esto generar más fuentes de trabajo en zonas rurales que es donde se encuentra la gran mayoría de granjas y así ser un gran aporte a esta actividad económica en el país generar fuentes de trabajo y con esto ingreso de divisas al poder ser parte del sector exportador de Costa Rica que está apuntándole últimamente a generar más productos de valor agregado y la carne de cerdo va a ser uno más que va a llegar a esos mercados asiáticos que están solicitando estas carnes de gran calidad como la que producimos en Costa Rica con esto se prevé que las zonas rurales donde se encuentran la mayoría de las granjas porcinas se incremente el empleo El alcalde de Limón Néstor Matis fue detenido el jueves por orden de la Fiscalía Junta de Limón que indaga aparentes irregularidades en la construcción del mercado central de la provincia caribeña junto al alcalde Matis también fue detenido un ingeniero de la municipalidad de apellidos BAP Raid a ambos se le siguen investigaciones como sospechosos de cometer los presuntos delitos de malversación de fondos falsedad en la receptación de bienes y servicios contratados pago irregular de contratos e influencia en contra de Hacienda Pública en los últimos días el organismo de investigación judicial remitió el informe al Ministerio Público con los resultados de la prueba recabada durante allanamientos realizados en la municipalidad en septiembre del 2018 y julio anterior cerca de 23.500 estudiantes de todo el país podrán hacer uso de los comedores escolares del Ministerio de Educación Pública durante este periodo de vacaciones la medida se aplicará en 174 centros educativos ubicados en zonas socioeconómicamente vulnerables territorios indígenas y comunidades rurales dispersas la apertura será desde este 16 de diciembre y hasta el 7 de febrero con un horario de 10 y media de la mañana a una de la tarde con excepción de los días feriados 25 de diciembre y primero de enero además el servicio podrán recibir los estudiantes y también menores que no estén en edad escolar y tengan hermanos en el sistema educativo en el Ministerio de Educación señalan que el menú será el mismo para toda la población estudiantil y variará la porción según la edad con el fin de garantizar la continuidad del servicio de comedor en centros educativos ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social por su condición de pobreza o pobreza extrema el Ministerio de Educación Pública a través de la dirección de programas de equidad estará abriendo cerca de 175 comedores estudiantiles beneficiando alrededor de 30 mil estudiantes el objetivo es que estos niños niñas jóvenes y adolescentes tengan acceso ininterrumpido al servicio de alimentación adicionalmente el comedor se vuelve en un espacio de aprendizaje para promover hábitos alimentarios saludables hábitos de higiene y comportamientos adecuados en torno a la alimentación diaria pasamos a otros temas el Hospital Nacional de Niños mantiene un promedio diario de 30 pacientes graves a causa del virus respiratorio estacional el cambio de clima en los últimos días en nuestro país como las altas temperaturas los vientos fuertes y la caída de temperaturas durante las noches han pasado la factura sobre todo a los niños los menores de dos años siguen siendo los más afectados por los virus respiratorios por esa razón las autoridades médicas dan recomendaciones y piden no exponer a los bebés a aglomeraciones las medidas de higiene tanto personal como ambiental son fundamentales voy a hacer énfasis en las de orden personal donde está el lavado de manos con agua y jabón y el baño diario como una de las medidas más importantes para prevenir el contagio de virus respiratorios tener las vacunas al día sobre todo en poblaciones de riesgo en los niños con cardiopatías congénitas con enfermedades crónicas son pacientes que deben haber tenido su vacuna de influenza porque esta es la época en la que en el hemisferio norte tiende a circular más el virus influenza y ya hemos tenido algunos casos actualmente de 240 pacientes diarios atendidos en hospital de niños en emergencias 61 son por causa respiratoria y de los 90 que se hospitalizan en condición de grave 30 son por virus respiratorios vamos a tener congestión nasal vamos a tener moquera vamos a tener este tos que inicialmente seca y luego es productiva y en algunos pacientes que tienen un terreno predisponente llámese niños con parálisis cerebral llámese niños con enfermedad crónica con afectaciones de su sistema de defensas niños hematocológicos niños renales etcétera son niños que más pueden eventualmente hacer alguna complicación a nivel de la vida aérea inferior los médicos recomiendan evitar cambios de temperatura bruscos y aplicar el protocolo de estornudo y tos así como el lavado de manos diputados de distintas fracciones descartan por ahora hacer un nuevo receso para dedicarse a hacer campaña para las elecciones municipales los diputados seguirán de vacaciones de fin y principio de año el jueves de la próxima semana en medio de la expectativa de si poco antes de las elecciones municipales podrían hacer otro receso para dedicarse a hacer campaña en sus cantones algunos algunos reconocen que solo han escuchado rumores sobre esa posibilidad pero al mismo tiempo descartan que el receso navideño se extienda o aprueben otro luego del 13 de enero que se ha conversado no se ha planteado formalmente esa posibilidad yo por lo menos no estaría de acuerdo y me parece que lo que hemos conversado en fracción es volver el 13 a trabajar como corresponde bueno siempre es beneficioso y siempre hay que entenderlo como este el fortalecimiento de la democracia a veces se mira de otra forma pero es importante los procesos democráticos que tiene que tiene el país por ahora el tema no ha pasado de simple rumor porque se estima difícil lograr un acuerdo entre las distintas bancadas por tratarse de sesiones extraordinarias abrir el espacio para que los diputados trabajen en campaña sería posible si el poder ejecutivo retira la agenda del plenario y comisiones pero también si hay acuerdo de fracciones podría aprobarse una moción para hacer un receso la fracción del partido de acción ciudadana descarta cualquiera de esas dos posibilidades puesto que nosotras desde la fracción no estaríamos de acuerdo con un receso porque ya tenemos un receso normal considero que le hemos pedido al país que se sume a luchar a construir esperanza para que salgamos de esta recesión de esta desaceleración que hemos tenido la opinión de otros diputados es que aunque se continúe en las sesiones será inevitable el ausentismo o el uso de recursos institucionales para hacer campaña dejémonos de mojigatadas y dejémonos de hipocresías si vamos a estar en este asunto simplemente para ver como le quedamos bien a la población y no va a estar habiendo poro porque la gente está haciendo campaña política entonces por lo menos seamos más honestos y decir nos vamos todos al receso en mi caso si se aprueba el receso que se apruebe si no se aprueba el receso no se apruebe yo soy un diputado independiente no tengo partido político y no tengo que ir a hacer campaña política por nadie el receso legislativo se inicia el 19 de diciembre próximo y los diputados retornarán a sus labores el 13 de enero del próximo año las elecciones municipales son el domingo 2 de febrero del próximo año más de 27 mil estudiantes son los elegibles para estudiar en el 2020 en la universidad de costa rica la universidad de costa rica ofrecerá 153 carreras de pregrado y grado para los 27 mil 864 estudiantes de primer ingreso del 2020 según indicó el director de registro e información si la condición de elegible la obtiene la persona estudiante que realizó el examen de admisión y la nota de admisión que obtuvo fue esta entre el 442 a la nota 800 que fue la máxima que obtuvo un estudiante de un colegio técnico profesional los interesados deberán concursar por el ingreso de la carrera vía electrónica el 6 y 7 de enero del próximo año o bien hasta el 8 de este mismo mes tienen oportunidad de informarse en las oficinas de registro el resultado de los estudiantes admitidos a la institución será dado a conocer el día 16 de enero a partir de las 9 horas en la dirección electrónica ori.ucr.ac.cr asimismo a partir del 16 de enero los elegibles podrán solicitar su beca y ser parte del 53% de los que ya gozan este beneficio en nuestra sección animales en libertad les presentaremos una especie con armadura y con la posibilidad de enrollarse para huir de sus depredadores o de algún peligro le hablamos del armadillo de tres bandas o kuzuco la sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT en ocasiones se le describe como ratas de aspecto prehistórico con concha y garras afiladas pero pese a esto son criaturas fascinantes le hablamos del armadillo o kuzuco una especie cuya armadura está formada por placas de hueso dérmico cubierto de escamas epidérmicas su cola es larga y fina y también está cubierta por armadura así como la parte superior de su cabeza esta especie escapa del peligro enrollándose como una bola y defendiéndose con su armadura pero únicamente lo puede hacer el armadillo de tres bandas los de nueve bandas no son capaces de encerrarse en sus caparazones porque su sistema óseo no se los permite el armadillo de tres bandas dobla su cabeza y sus patas traseras y retuerce su caparazón en una voladura que confunde a los posibles depredadores esta especie de armadillo puede sobrevivir en diferentes tipos de hábitats como el bosque nuboso el bosque lluvioso de tierras bajas el bosque seco así como matorrales espinosos y praderas los armadillos de nueve bandas en su mayoría se alimentan de insectos y larvas además consumen frutas vallas hongos caracoles babosas lombrices de tierra y pequeños vertebrados la longitud de la cabeza y cuerpo de un adulto generalmente es de 38 a 57 centímetros y la cola mide de 27 a 43 centímetros además puede empezar entre los 2.9 y los 8 kilogramos el ICT le presentó la sección animales en libertad pasamos ahora el ámbito internacional encuentran restos humanos cerca de donde desapareció el avión militar chileno el peor de los escenarios se está haciendo realidad en Chile después de que se hayan encontrado restos humanos así como posibles restos del fuselaje del avión militar que el lunes desapareció cuando volaba rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo escuchamos al general Eduardo Mosqueira al frente de las operaciones de búsqueda se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130 e indicaría que podrían ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible de un C-130 El hallazgo se produjo en el pasaje de Drake que separa América del sur de la Antártida considerado el mar más peligroso del mundo El Hércules C-130 del ejército chileno despegó el lunes de Punta Arenas en el extremo sur de Chile en dirección a la base antártica chilena presidente Eduardo Fri Montalva a donde trasladaba personal para hacer tareas de mantenimiento Cuando le quedaba una hora para llegar a destino desapareció de los radares sin que por el momento se sepa qué pudo suceder Familiares de las 38 personas que iban a bordo se trasladaron este miércoles a Punta Arenas para seguir de cerca las labores de búsqueda todos eran militares o miembros del ejército chileno salvo tres civiles El futuro del Brexit en el Reino Unido está en juego tras el inicio de la jornada electoral Elecciones generales en el Reino Unido un país que escribe este jueves uno de los grandes capítulos del futuro del Brexit El primer ministro y líder conservador Boris Johnson ha votado acompañado de su mascota Johnson ha roto con la tradición al ejercer su derecho en una circunscripción distinta a la suya en concreto en un colegio del distrito Ciudades de Londres y Westminster Por su parte el líder laborista Jeremy Corbyn y su mujer la abogada mexicana Laura Álvarez han acudido acompañados por un grupo de militantes y simpatizantes a un colegio electoral del norte de Londres Como es habitual los principales candidatos han aprovechado las primeras horas del día para votar Es el caso de la líder del partido liberal demócrata Joe Swinson quien ha depositado su papeleta en su circunscripción en Dabartonshire Este en Escocia No muy lejos en Glasgow ha votado la líder del partido nacional escocés y ministra principal de Escocia Nicola Stargeon Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 10 de la noche hora local Será el momento de conocer los primeros sondeos a pie de urna Euronius les ofrece durante toda la jornada un seguimiento especial Hasta acá nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias Gracias por su compañía Que tengan un excelente día Recuerde que los esperamos al mediodía con más información ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!